Ale, 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 alala Este es mi guaguanco y aquí lo traigo Es para ustedes señores para que puedan bailar Yo lo traigo bien sabroso, yo lo traigo y no es boizoso Saque su pareja y póngase a vacilar Este es mi guaguanco Mi guaguanco sabroso Báilelo que está sabroso Mi guaguanco sabroso Y yo lo traigo y no es boizoso Mi guaguanco sabroso Mi guaguanco reparoso Mi guaguanco sabroso Báilelo, báilelo que es jugoso Mi guaguanco sabroso 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 Bienvenida con la lesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.